Buenas tardes a todos Les damos las gracias por estar acá Este es el primer encuentro de música electrónica Esperamos que sea el primero de muchos Y para comenzar vamos a dejar con ustedes a DJ Guapo Gracias por ver el video 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 Y ahora dejo con ustedes a DJ Guapo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 al canal! 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 Música Música Estamos aquí en el Parque de las Américas El próximo domingo vamos a estar de nuevo tocando acá Varios DJs invitados DJ Black, Black DJ Gran Fiscano DJ Música Próximamente vamos a estar también en Piscoté la Máscara Música 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 Música